Luego te cae de aplausos, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Tú sí sacas nada, salte el agua. Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. 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 a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adonarte, mírame. Vuelvo a un columpio vacío rozando la arena, deje las huellas del ángel caído al pasar, huellas que siempre me llevan a ti, quita penas, como las dosis de vida y un rato que me haces de amar. Mírame, te voy a por la ara a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adonarte. Piensa en mí, cada vez que me mires así, se me cosen los labios a ti, y la luna me pinta los ojos. Mírame, cada vez que te vas, pienso en mí, cada vez que prefiero morir, cada vez que me besas así, cada vez que te vas, mírame. Y ya estamos aquí, chicos. Hola desde España, hay gente despierta en España a estas horas. ¿Queda alguien? Hola. Espera, hay que... Vamos a poner esto más lejos. ¿Estamos todos? ¿Puentes? Estoy, estoy aquí. Está Pablo que está dejando la guitarra. Sí, está dejando... Es el descanso del guerrero. Hola. Estamos aquí. Oye, buscar... Buscar vuestro sitio. Sí, me mato. Joder, ya está. Qué bonito y qué bien. Bueno, señores, estamos en México. Una D y una F. Son nuestras... 20 para las 5. Son 5 menos 20. Es decir, hemos empezado tarde nuestra cita. Y quiere decir que en España son las 11 menos 20, ¿verdad? Sí. Son las 11 menos 20 y tienes que estar en la cama porque mañana solo es miércoles. 12 menos 20, perdona usted. 12 menos 20, perdón. Bueno, depende. En Canarias. Claro, nada, que tú eres más de Canarias. Soy más de, pues, insular, ¿no? Eso es. Y eso, y nada, pues que estamos aquí, pues, muy, muy, muy contentos. Llevamos aquí, ¿cuántos tiempo íbamos aquí? Pues llevamos ya como una semana. Ocho días. Ocho días, sí. Sí, sí. Felices. Está saliendo todo muy bien. Que, bueno, sí, perdón, que además habéis visto que, para que no os lo tuvierais que recordar, hemos empezado ya con una de las sorpresas. O con la sorpresa. Eso es. Porque dijimos, prometimos que íbamos a tocar en la siguiente webcam y qué mejor comienzo, ¿no? Eso es. Y The Promise You Made es lo prometido es deuda. O sea que sí. Bueno, estamos viendo que estáis, pues, a mogollón de gente. A ver, vamos a leer qué nos escribís. A ver, chicos. Sí, está bueno, sí. Pues sí, la verdad es que nos preguntáis si nos estamos divirtiendo en México. La verdad es que, bueno, siempre nos decís, ah, decís lo mismo. No, es verdad. Nos encanta venir a México porque nos tratan genial. Es verdad que echamos de menos, pues, también estar en casa y a toda la gente de España. Pero, por supuesto, se está muy bien por aquí y no solo en México. Esperamos estar muy pronto en muchos de los países que estamos leyendo por aquí. Vemos que Argentina, Venezuela, un montón de países ya están también ahí. Síguenme en la TweetCam y que nos encantaría, bueno, pues, poder visitaros también a todos vosotros. Oye, están pidiendo un chiste. ¡Joder! No, ya no, 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 no. No, porque, mira, ya no solo en la TweetCam. Aquí en México ya nos hemos cargado al grupo contando chistes durante la promo. Oye, pero aparte que tenemos que hablar de muchas cosas antes. Eso es verdad. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los premios 40 principales. ¡Eso es correcto! ¡Qué fuerte! ¡Que queda súper poco! El día 9 de diciembre es la gala. Sabéis que estamos nominados a Mejor Álbum y Mejor Grupo. Sí. Y que, por favor, que nos echéis una mano. Sabemos, os vamos a contar una... Es un favorcillo que os queríamos pedir. Sabemos que a toda la gente de Latinoamérica no os están dejando votar o no se puede votar por una de las candidaturas en las que estamos nominados. O sea, la importante. Pero vamos a ver, a que seguro que hay un montón de vosotros tenéis familia, amigos, viviendo en España y ellos sí pueden votar. Así que si nos hicierais el favor de pedirles que nos voten, por favor, que nos hace muchísima ilusión. Sí, sabemos que la mayoría de vosotros votáis todos los días, lo sabemos y os lo agradecemos, pero queda el sprint final y tenemos a esos que de repente ya se han relajado y que hay algún día que no votan y tal. Hay que seguir ahí. Porque, bueno, la verdad que puede ser un bonito final de año llevarnos algún premio de los 40 municipales y depende de vosotros. O sea que... Nos preguntáis algunos, estábamos viendo aquí, porque escribís a una velocidad pasmosa, de verdad que escribís a una velocidad pasmosa. Y si vamos a estar en la gala de 40 principales, los premios. Rotundamente sí. ¿Cómo podríamos faltar? Estamos como decía Pablo, o Leire, creo. Es que tiene la voz parecida, entonces me lío. Estoy más moreno que Leire. Pablo se parece a Chema el de Aida. ¿Quién es Chema? ¿Quién es Chema? Es el bello... El frutero. Ah, el humorista. El padre de Fidel. A ver. ¿El que hacía así? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. O sea, por calvo, ¿no? Bueno. No, pero realmente tiene más que lo que él. Es un gran profesional. Bueno. Y muy majo. Sí, la verdad que sí. Oye, uno... Bueno, lo quiero decir. Perdón, no se corta. No, 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 que no. Va, sí. Ese lo podías habernos leído, ¿eh? Sí, estamos... Ya lo voy a ocupar yo de esa carta uno bonito. Sí, para cuándo tecla. Sí, vamos a estar en la gala principal, del cuarta principal. Es el 9 de diciembre, creo. 9 de diciembre. Y puede ser que también actuemos en la gala. Mira, lo de la sorpresa de Navidad me huele a 2,9. La verdad que está bien traído, pero creo que no se nos había ocurrido. Ah, es verdad. La verdad que sí. Pues la verdad que podría ser. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ver... Leire huele a pasuco. ¿Eh? ¿Dónde pone? Sí, se lo está inventando. ¿Dónde pone eso? Me lo he inventado, ¿eh? Se lo está inventando. ¿Qué es pasuco, Pablo? Es que pata, sudor y cola. ¿Y cola de qué? Es que eso lo hemos aprendido aquí. Está guay. Sí, el rascado huele. Y Leire huele a pasuco. Huele a pasuco. Que bueno, que como sabéis, la mayoría en España ya estamos de gira. Ya el día 14 de octubre comenzó la gira en Zaragoza. Que en cuanto volvamos de México vamos a estar el día 18 en Sevilla. El día 19 en Roquetas de Mar. Que en diciembre seguimos con el plan de ir a Nueva York. Que vamos a estar el día 16 de diciembre allí. Y que de cara al año que viene, a partir de febrero, parece que ya están cerrando fechas de gira. Aún no nos podemos confirmar días exactos. Porque ahora mismo están intentando coordinar. Son muchos países y están intentando coordinar lo que es, bueno, pues todos los conciertos y los viajes. En cuanto sepamos ya fechas concretas, que ya que en España ya hemos avanzado fechas de gira. Y sabemos que en Latinoamérica también queréis. Y que estáis deseando saber ya los días. En cuanto sepamos fechas exactas, de verdad, a través de la web, de Facebook, de Twitter. Os vamos a ir informando de cada fecha que podamos confirmar. Y que nada, que ya queda muy poco. Muy bien. Muy bien. Dice un chico que eres... Rasca, rasca, rasca. Dice un chico que eres la chica más guapa que ha visto en su vida. Has visto pocas chicas. No, oye. Ahora, ahora, no, pero hay que ser sinceros. ¿Qué? Porque mira que hay mujeres guapas en el mundo. No, de verdad, ¿eh? Has sido un percentil majo. Sí, sé que además, mi gracias ha sonado fatal. Que muchas gracias. Que te agradezco mucho el piropo. Pero que creo que hay mujeres guapísimas y bellísimas en el mundo. ¿No? También. Guarda está aquí. O sea, guarda está aquí. Ya, está aquí, está aquí. Ay, está ahí. Y tú también, y tú eres dos. Mira, mira, Leira, agáchate. Mira, Pablo. Ahí te salva a los. Somos así de tontos. Sí, la verdad. Sí. ¿Habrá gira en verano? Pues sí. Por supuesto que habrá gira en verano. De hecho, la gira ya está y llorará hasta el verano, hasta el invierno que viene. Sí. De hecho, estamos aquí, bueno, y volvemos de aquí, bajamos del avión y nos vamos directos a Sevilla. 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 Y de ahí nos vamos a, el siguiente destino es Rocata. Rocata de Mar. Rocata en Almería. Roquetas de Mar. Y de ahí nos vamos ya directos el domingo a Botar. Que son las elecciones, chicos. Que son las elecciones y hay que votar. Vale, vale, vale. Tenéis que votar a lo que os dé la gana, pero tenéis que votar. ¿Vale? Luego no vale quejarse de que las cosas están mal. Ahí te envíales un beso. Sol de menta, un besito. Chicos, ¿qué lugar de México les ha dejado Sin Habla? Pues yo creo que Sin Habla nos hemos quedado cada vez que hemos probado el delicioso tequila. Chile habanero. Que nuestros amigos de Sony nos han ayudado. Chile habanero. También, chile habanero. Ayer hicimos una prueba de salsa de chile habanero. Correcto. Y acabó con todas las papilas gustativas de los comensales que había sentado. No ya de los que comimos de él, sino de todos. Qué mítica Carmen, que le pregunta a Xavi, ¿para cuándo es la fecha en Castilla y León? ¿Para cuándo? Hombre mítica Carmen. Carmen, que creemos que ha visto ya prácticamente todos los conciertos que hemos dado en España, de gira. Ha visto más de los que hemos dado. Sí, sí. Estamos en ello. Será la primera en saberlo, doña Carmen. Bueno, se han comunicado hoy que se han agotado las entradas para el concierto de Barcelona. Pero, gracias a todos, por supuesto, pero no os preocupéis porque va a haber otro en febrero. El día 8. El 8 de febrero se pondrán las entradas a la venta ya el 18 de noviembre. En el Palau de la Música, como hace dos años, ¿no? Sí. Como el pasado no me acuerdo, pero fue un día anterior que fue espectacular. Un concierto maravilloso. O sea que vamos, dentro de poco estaremos en un concierto en Barcelona, pero en febrero habrá otro. O sea que ahí os vemos a todos. Pues sí. Pues sí sabemos cuál es ya el siguiente single. De hecho, en España, desde el sábado, está sonando Cometas por el Cielo como segundo single. Cometas por el Cielo. Na, 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 na. Na, na, na. Pues sí. Pues sí, esa va a ser el segundo single. Aquí viene Pablo, que creemos que ha estado en el excusado. ¿Os habéis metido conmigo? No. No. Preguntaban que a ver si te habías escondido. Pues no. He ido a por la siguiente sorpresa que luego desvelaremos. Ahí os quedáis. Toma ya. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo te ha quedado? Nosotros nos hemos quedado igual. Xavi Davidu, where are you? Está claro. Pido un beso. Pues sí estás. Pues es la foto de Rayleigh. ¿Rayleigh? Pero no es Rayleigh. No es Rayleigh. Si es Nidia. Por Dios. Faltaría más. Un beso. Todo para ti. ¡Ay, Heriberto! Heriberto de Monterrey. De los Gunes de Monterrey. Hombre, Heriberto. Un saludo. Es impresionante qué capacidad es, qué velocidad es escribir. Madre mía. Mando saludos. Bueno, oye, preguntáis mucho por Canarias. Y por supuesto, no solo iremos seguramente a tocar el año que viene, sino que ahora, al final de este mes, vamos a estar en Tenerife y en Las Palmas. De Palms. Y eso, vamos a estar allí en un acto de... Cuarenta principales. Cuarenta principales. Y por supuesto que vamos a ir a las islas a comer mojopicón. ¡Ay, qué bueno! Y las papas arrugadas. ¡Qué bueno! Matapájaros. Un saludo para matapájaros. Pues nada, matapájaros. Alvin, un beso para mí. Hombre, Melani. Van a estar en Viñá, pues no lo sabemos. Es muy gordo, Melani. Ojalá, ojalá estuposera. Ojalá estemos en... Mira, lo están mirando todavía porque ya sabéis que, bueno, gracias a vosotros, las votaciones fueron estupendamente... Casi, casi, casi conseguimos estar los primeros. Nos quedamos en una muy honrosa segunda posición. Saludos desde Estonia. ¡Hola, Estonia! ¿Cuándo os vienen a Estonia o a Letonia para un concierto? Pues cuando queráis. ¡Hombre, Córdoba! Córdoba. Por supuesto que comemos también flamenquines. ¡Hombre, hombre, Legitur! ¿Qué te creías tú? Yo tengo una receta que alguien me pasó. Pues sí, el público peruana, claro, pues sí, también está... Sería una irresponsabilidad daros más fechas, pero os podemos adelantar que la gira de Latinoamérica va a ser generosa y extensa en los próximos meses. No vamos a daros fechas, no vamos a daros todavía países porque sería una responsabilidad, o sea, que luego se muevan o algo. Pero bueno, estad muy atentos aquí en el Twitter, en el Facebook, en la web, en todos lados, porque ahí tenemos todo. Gracias, amigo de Nueva York, que encima vas a venir a vernos. Que muchas gracias, que ya tenemos ganas de que llegue la fecha. Me están empujando. Ya hemos estado preparando el concierto de Nueva York, que va a ser diferente, va a ser especial y ya estamos preparando todo. Ahí nos vamos a despedir el año. Va a estar muy bien la fiesta de después. ¿Qué significan Chowee? Han preguntado por ahí. Chowee es Ochoa en inglés. Muy largo de contar y la verdad no tiene mucha gracia. No, la verdad. Mi apellido Ochoa, de segundo. Y entonces, por una reconversión del apellido, de Ochoa Anchoa Anchoa Anchoa. Álvaro, con todo el cariño pareces un náufrago. Bueno, a mí me piden muchos besos, que mando con mucho cariño. Que mando rueda. Yo no he visto muchos. Yo no he visto mucho. Está bien, me lo he inventado, pero me parecía mandar besos. Es verdad, tenéis razón toda la gente de Málaga. Tenéis toda la razón del mundo. Hubo un concierto en Málaga que hubo que cancelar porque había un volcán en Europa que estaba con ganas de juerga y impidió que nuestro avión llegara a Málaga. Es por eso que se tuvo que cancelar y es verdad que os debemos un concierto en esa tierra. De momento no os podemos decir una fecha concreta, pero seguramente iremos a Málaga porque es una tierra que nos quiere mucho y que nos trata siempre increíble. Pues sí, la verdad que sí. Y nada, bueno, a muchos de vosotros veremos en un rato que tenemos aquí firma de discos en México DF, en Galería Escoapa, ya sabéis, ahí estaremos a las 6 de la tarde. Y os veremos a todos en persona, a todos los que os creéis. O sea, en una hora. En nada, estaremos por ahí. En una hora. Y sí, y la verdad es que estáis muchos amigos de España también, que no nos olvidamos, que volvemos ahora. Señor Casado, gracias por acordarte de Ander. Ander forma parte de este grupo. Te manda un beso. Ahora mismo no sabemos dónde está. Y, no, Ander además, sabes que siempre está relajado, tranquilo, así que... Venir a Mallorca, pues sí, pues sí, ya veréis. Pues sí, pues sí, perfectamente, se puede ir a Mallorca, muy contentos y muy bien. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. La novena, Maravilla del Mundo, es la voz de Leire, la octava, son sus ojos. Luis Me, muy bien. Muchas gracias Luis Me. Muy bueno, muy inspirado, muy inspirado. Pues sí, y la Cristina, eso es huerba, ¿no? Eso es huerba. Pues sí, os invito a unas gambitas. Claro que sí, hijo, pues qué guay. Estaríamos encantados. Estaríamos encantados. ¡Hala, Valparaíso! Allí rodamos el videoclip de Inmortal y nos saludan desde allí. Pues un beso. ¡Valpo no se rinde! Saludos desde Macedonia. Pues nada, un saludo. Ahí más liado. Pues sí, Macedonia. ¿Escopje o otro lugar? Macedonia, pues sí, bueno. Pues un abrazo muy grande. Al lado, sí. Preguntáis mucho desde Venezuela y eso, lo que hemos dicho antes. Estad atentos a la agenda y al calendario de la página web y porque ahí estará, ahí tendréis gratas sorpresas dentro de muy poco. Sí, 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 sí. Vamos a... Yo no voy a decir lugares, pero vamos a desvelar que parece que vamos a visitar países que con el disco anterior no visitamos. Muy bien. Hasta ahí podemos. Y hasta ahí podemos. No vamos a estar en Groenlandia. Vaya. No es pistas, tío. Groenlandia no. Pues bueno, oye, pero es mejor decirlo así. No. Así. Colombia también, muchos saludos, por supuesto. Ojalá podamos ir, seguro que haremos. Saludos a este jabugo. Sí. 15 añitos cumples como la oreja de Van Gogh. Sí, es verdad. La oreja de Van Gogh cumplimos este diciembre 15 años. No está mal. Pues felicidades por tus 15 añazos. Pues sí, sí. Saludos al amor de Momo. Al amor de Momo. O sea, igual Pablo. Hola, bueno, sí. Pero no era Momo. Pero bueno, un beso Momo. No, pero Momo yo creo que es... Sí, el novio de Momo. Sí, sí, la conocemos. Sí, la conocemos a Momo. Claro, claro. Al novio de Momo. Pero que el tuit no era de Momo. Esta mañana. Esta mañana. El tuit era de otra persona. Sí, sí. Otra caída de cinturón. Ya sabéis escancear. Que me he perdido. Hombre, yo ya aprendí a escancear. ¡Ay, sí! Del concierto, es verdad. Yo aprendí a escancear, por cierto. Fatal. Es verdad, es verdad. ¿Y vais a estar en la Antártica? Joder, sí. Sí, es que sí. La siguiente, vamos a seguir. Qué guay, ¿eh? La Antártida. Oye, el otro día estuvimos en el Estadio Azteca tocando. ¿Ah, sí? Espectacular. Impresionante ver a más de 100.000 personas ahí absolutamente volcadas. Y la verdad que es una sensación maravillosa. Es un lugar único para tocar. Y fue muy especial. Hemos puesto algún recuerdo de aquella noche en la página web. Sí. Que podéis visitar algún vídeo. Hemos colgado. Es que está muy bien. Claro, ahora nos seguimos por Facebook y por Twitter, que está muy bien. Pero no olvidéis que la página web es la fuente de información fiable y oficial. Ahí encontraréis, por supuesto, vídeos y reflexiones, ideas nuestras y la agenda oficial. Ante la duda, la web. La más sobrejuda. Por ejemplo. Nos preguntáis algunos de cuándo va a salir el disco en USA. USA para los que esto es Estados Unidos. Y saldrá en diciembre. Nos han prometido que en diciembre sale y lo tendréis ahí todos. Sí, sobre todo también en Puerto Rico nos comentaban el otro día que estaban un poco preocupados. Nos encantaría que tuvierais ya el disco, los que queréis tener el disco en vuestras manos. La verdad que no es una cosa que depende de nosotros. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Pues sí. Es una pena. Los guris desde la firma de autógrafos en Colombia. Ahora vamos, ahora vamos para aquí. ¡Hala, qué bueno! Qué hermosos que se ven. Vamos a ver. No sé yo. Mira, vamos a ver. Hay secuestrados de Alcaída con mejor aspecto que esto que veis. Secuestra el plano. Oye, una cosa. Encontráis distintos tamaños de céfalos en la foto. De cabezas. De cabezas. Oye, ¿habéis visto? El otro día viendo los Goonies vi que estaba rodado en el estado de Astoria. Anda, sí, ¿eh? Eso existe. Interesting. Eso existe. Eso existe. It's very interesting. Oye, una cosa. Lo sabemos, lo sabemos. Una cosa, mucho más importante. Está Aritz, está, fijaros, está entre el Fari. Parezco el Fari. Y Hitler. Hostia. No, más. Emilio Aragón. También Emilio Aragón. Es que aquí se me queda el pelo aplastado. Es el pelo de avión que le llamo. El avión, cuando bajo el avión se me queda el pelo aplastado, aplastado. Y parezco el Fari. Es muy más allá. Pero pareces Fari. Es Fari. Fari es sin artículo. No sabéis lo mal que el juego de gracias, Pablo. Que, que eso. Yo os quería, bueno, me habéis preguntado ya varios, que a ver qué pasó con mi cinturón en el concierto de Gijón. Pues es que, bueno, sabéis que llevamos unos auriculares para escucharnos y eso va a una especie de petaca. Perdón, los auriculares más conocidos como Wallmans. Los Wallmans. Lleva a una petaca. La petaca le llamamos, evidentemente, no es una petaca de beber. Es una petaca, es una especie de aparato electrónico donde... Elsa petaca. Joder, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y yo me la sujeto al pantalón. La petaca. Aquel día llevaba unos leggings y pues no me sujetaban lo suficiente la petaca y en cuanto empecé a saltar en el concierto, pues aquello se venía abajo. Es por eso que tuve que parar y que me encintaran, porque como no había un cinturón a mano, directamente me encintaron. Y de ahí se dice que una mujer queda encinta. Joder, no. Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Vamos con la sorpresa. Yo quiero saber por qué Pablo tiene una guitarra ahora mismo. ¿A qué se puede? Os lo voy a explicar. Es un buen lugar para explicar. Os lo voy a explicar. Os habéis preguntado por el segundo single. En España, desde el sábado, día 12, creemos, porque al menos eso es lo que nos han dicho, pero no hemos podido escuchar nada, nos han dicho que ya se ha presentado el segundo single, que es, por supuesto, Cometas por el cielo. Y que... Bueno, que la siguiente... La siguiente sorpresa es que no vamos a tocar una canción, sino dos. Que vamos a tocar un poquito de Cometas por el cielo. Y aunque no os escuchemos, que la cantéis con nosotros. Quédate en esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón. Enredado en la alambrada de tu voz, quien me ha rozado el alma. Quédate conmigo y tu suspiro será el único testigo que se vestirá de pies. Quédate conmigo en esta noche a avisar. 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 Gracias.